En el año 1927, de los talleres del editorial López de la ciudad de Cochabamba, salía el libro titulado como El ritmo del dolor, del autor Cochabambino, Nataniel Torrico Yaguirre. La obra de 144 páginas tiene en su seno hasta 42 poemas, cuyos títulos nos dan ideas de su temática. Entre ellos están La piedad del silencio, Agoniza a la rosa, Hacia la luz y a la señorita Carmen Rosa Anse. Entre estos poemas está uno titulado como A una calavera, en que dice Dime quién eres tú, mortal despojo, qué ha sido, qué eres hoy. Fuiste un fantasma del dolor errante, fuiste lo que soy yo. Fuiste, quién sabe, el soñador maldito, cansado de sufrir, que vagó por el mundo solitario, sin fe en el porvenir. Sarcasmo horrible del destino humano, nacer para morir, y luego ansiar la vida, y anhelarla para amar y sufrir. Otro de sus poemas, en este caso titulado como Madre Tierra, expresa Madre Tierra, en tu entraña quiero tengas mi carne, roída por la fiebre del pecado mortal, y en tus senos bravíos, como en malditas ánforas, se nutrirá mi espíritu de veneno fatal. Sepultaré en tus capas milenarias y negras, la pobre de mi cuerpo y el dolor de mi herida, y cuando en polvo un día me convierta y sea nada, surgirá un nuevo germen, dando a otros seres vida. El autor, Nataniel Torrico Yaguirre, nació en la ciudad de Cochabamba, Bolivia, en 1896, y falleció hacia el año 1987, en la misma capital. 如果 no es neto, no es el otro, no es el otro. Testamento de arcas